Vamos a recordar a los mejores enemigos, todo inicia con Don Cangrejo haciendo cuentas, pero ve que sus ganancias están muy bajas, y es que todo se debe a que no han vendido ninguna bebida, ya que todos en fondo de bikini se encuentran bebiendo la famosa alga malteada, al salir ve que justo enfrente se encontraba un nuevo restaurante, al principio pensó que Planton estaba detrás de todo esto, pero él ni cuentas se había dado, y al ver que el negocio comenzaba a multiplicarse, unen fuerzas para robar la fórmula secreta, solo que ninguno de sus intentos dio resultado, pues Planton siempre salía lastimado, hasta que Bob Esponja les da la mejor idea de todas, si quería una alga malteada, ¿por qué no la compró? y es así como por fin lograron obtener la fórmula secreta de la alga malteada, pero Karen les dice que no deberían tomarla, pues tiene un ingrediente desconocido, pero estos dos no le hacen caso y de todos modos la beben, lo malo es que al salir ven que los restaurantes de alga malteada están siendo cerrados, y Bob Esponja se les acerca bien asustado, pues se está transformando en un monstruo, y todo por beber el alga malteada, Don Cangrejo y Planton también comienzan a transformarse, pero ya sin más que hacer regresan a hacer la rutina de siempre.